Y te voy a dar un ejemplo de una de mis sesiones para explicarte mejor este punto. Una mujer me consultó porque se había separado de su pareja y no podía soportar su ausencia. Por eso estaba a punto de volver con él. Pero sabía que eso no le convenía, por eso consultó, ya que el hombre era infiel e inmaduro. Cuando examinamos cuáles eran los sentimientos que ella sufría durante la ausencia de la pareja, que es de lo que se trata este punto, encontramos que lo que sentía era miedo al abandono. Un miedo muy arraigado en esta mujer desde que era niña, como veremos en el siguiente punto. Por ahora, observa que identificar lo que sientes puede determinar el comienzo de la resolución de esta situación. Así que empieza por permitirte liberar, soltar y sentir aquello que sientes. Te garantizo que no va a ir a peor, todo lo contrario, te vas a sorprender. No te imaginas la cantidad de veces que observo el cambio inmediato que dan las personas en mis sesiones cuando liberan esas emociones que están reprimidas.